...de Texas, y pues tenemos el honor de presentar a la abuela Rosa Tupina y a Donalcuica, que nos va a hablar del curanderismo en Estados Unidos, la importancia de preservar métodos curativos y ancestrales. Le damos la bienvenida a la abuela desde Austin, Texas, Tupina y a Donalcuica. Buenos días. Pues yo voy a empezar platicándoles un poco acerca de mi historia, porque es importante para poder empezar a entrelazar las cuestiones que nos traen aquí. ¿Por qué el tema del curanderismo en Estados Unidos? Yo nací en el estado de Chihuahua, en una ranchería en Chihuahua. Fui criada por mi abuela. Mi abuela era curandera. Y a veces el término curandera pues se nos hace así como algo muy mágico, muy ¡guau, curandera! Tu abuela es curandera. Mi tía era curandera. La vecina era curandera. Todas eran curanderas. ¿Por qué? Porque no había el acceso a México. Vivíamos en rancherías que estaban muy alejadas de las ciudades. Era importantísimo. En ese momento, en esos años, yo nací en el siglo XVIII, fui la más pequeña de mi madre. Mi madre migró a Estados Unidos y nos dejó con mi abuela, como suele suceder en muchos casos. Mi abuela se hizo cargo de nosotros. Por lo tanto crecí con el curanderismo, con las hierbas, con la manera de ayudar a la gente, con las parteras. Tenía otra tía que era la partera del pueblo. Entonces, ese conocimiento viene desde abajo, viene desde la raíz. ¿Y qué sucede? Seguimos mirando a Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita hay una población bastante grande de personas como nosotros, que por la pobreza, por la escasez, por lo que sea, por el gobierno, le echemos la culpa a lo que le echemos, pero allá estamos. Yo emigré a los Estados Unidos a los 17 años. A los 17 años tuve a mi primer bebé. Entonces, en ese recorrido de esos años, de mi infancia, en ese conocimiento de las hierbas, de las plantas, de todo, mi abuela me inculcaba siempre, tú vas a estudiar, tú eres muy inteligente, tú tienes mucha cabeza. Yo quiero que te vayas al otro lado. Así le llamaba a mi rancho a emigrar a Estados Unidos. Te vas al otro lado. Y yo como niña, pues yo me imaginaba qué es eso del otro lado. Así como algo muy misterioso del otro lado. Te vas a ir al otro lado. Mi abuela lo predijo que me iba a ir al otro lado a estudiar. Y de allá iba a poder estudiar yo. Y mi abuela decía, tú vas a ser doctor. Tienes que estudiar con niños para que seas una doctora. En fin, el camino de la vida me llevó a Estados Unidos. Y mi primera carrera que cursé fue en enfermería. Enseguida de enfermería, cursé psicología. Y enseguida de psicología, cursado de trabajo social. Ahorita soy psicoterapeuta en un centro de ayuda para problemas de salud mental. Trabajo con personas que están padeciendo de padecimientos mentales severos, como problemas bipolar, problemas de esquizofrenia, problemas de suicidio, problemas de comportamientos dañinos, autodestructivos. Todo eso es mi trabajo. Hago sesiones grupales y veo a los pacientes. Pero también dentro de mi vida, nunca he dejado lo nuestro. Entonces es una combinación de mis habilidades profesionales con mis habilidades espirituales. Este bastón que ven aquí. Este bastón para nosotros en el camino espiritual es como un diploma. Este es un doctorado. Este es una dedicación de nueve años a la actividad, al estudio, también lo que estudiamos, a la preparación, a la experiencia de toda una mujer que se va a convertir en sacerdotisa. En sacerdotisa para practicar los rituales antiguos. Entonces, estas mujeres que tenemos aquí, aquí ya vemos varias sacerdotisas. La abuela Mitla Sochi, que aunque la vean chiquita, pequeñita, joven, ya obtiene el grado de abuela porque ella obtuvo su bastón al terminar su novena danza de la luna, su novena danza antes de la luna. La abuela Beatriz Villegas, que también al igual terminó el año pasado, sus nueve años, y ya va a tener su grupo de danza antes de la luna. Y mi ahijada Sochi Quetzal, que ya está próxima al terminar, va para su octavo año. Ella es de Aguasalientes. Mi ahijada Leticia Paricio, que ella va para su tercer año. Mi ahijada Virginia, que es su primer año. Y mi ahijada, Stephanie no es mi ahijada, ella es ahijada de otra ahijada que tengo. Pero ella va para su primer año. Carolina, ¿dónde está Carolina? Acá está Caro. Caro inició su primer año, ya está manejando el juego, como pudieron haber visto ahorita. Entonces, siempre la manera nosotros de presentarnos es tener un plan canal y un altar. Bendecir nuestros espacios, bendecir los lugares en donde estamos. Creando ese medio ambiente, esa energía positiva que nos va a llevar a lograr muchas cosas más. Por eso, llegamos de la manera que llegamos, nos presentamos de la manera que nos presentamos. Primeramente, la presentación es para con los espíritus. Primeramente, es una cuestión espiritual. Abrimos con el Atecocoli en los cuatro vientos, para poder llamar a esas fuerzas energéticas. Los europeos le llamaban los dioses, que teníamos muchos dioses. Nosotros no lo vemos con el Atecocoli en el Atecocoli en el Atecocoli en el Atecocoli. Hace cuenta que cuando estamos trabajando acerca de cómo vemos la cuestión académica, nos ponemos unos letres. Yo me he puesto esos letres académicos de instrucción europea. Los conozco muy bien. Pero luego, nos ponemos otros letres para la cuestión ritual, espiritual, que viene de nuestra gente, que viene de nuestra cultura. Chamanes, no somos chamanes, porque no venimos de Rusia. El chamanismo se originó en Rusia, es una palabra rusa. Cuando escucho, ah, son chamanas. No, no somos chamanas. Volviendo a lo del planderismo, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Porque en Estados Unidos hay mucha de nuestra gente. Mucha de nuestra gente que no tiene acceso. Igual así como estábamos en las rancherías aquí en México, en los ranchos, también existen comunidades allá en Estados Unidos que no tienen acceso a la función médica, que no tienen documentos, que no tienen papeles, que son ilegales, que los niños sí son ciudadanos, pero les da temor llevarlos, porque si no, pues los van a deportar. Ahorita la situación política está muy tremenda en Estados Unidos y se va a dejar venir más problemática acerca de esa deportación. Entonces, nuestra gente tiene temor, nuestra gente tiene desconfianza acerca de los sistemas que existen. Conocemos esos sistemas, sabemos de las cuestiones académicas y este camino que hemos seguido, que hemos continuado, como llamemos juranderas, sacerdotisas, líder espiritual, lo que quieran llamarnos, pero tenemos ese conocimiento básico de ambos lados, de la academia y en la práctica, estamos practicando continuamente. Nuestra vida ha dado un giro completamente diferente quizás a nuestras familias, porque sí, nuestras familias creen en el jurandilismo, pero no han dedicado toda su vida a practicarlo. Practico el jurandilismo yo desde que tenía una temprana edad. ¿Por qué? Porque aprendí acerca de qué debía de tomar cuando tenía dolor de cabeza, qué debía de tomar cuando tenía dolor de estómago, qué le daba mi abuela a las mujeres cuando estaban enfermas de X cosa. Aprendí las hierbas, aprendí a hacer curaciones con las hierbas y por medio de mi tía abuela, otras cuestiones que ella practicaba dentro de ese curanderismo. Aprendí mucho acerca de eso. Y para mí, pues es un gran honor, les debo mucho a ellas, tengo mucho respeto a su camino como juranderas para poder ayudar a todo la ranchería y por lo tanto siempre las honro hablando de ellas, dándoles ese crédito, esa fue mi escuela, ese fue mi origen. Y ahora, después de los años, pues claro, otras personas que han estado ahí en mi camino para poder tener esa apertura dentro de las comunidades. Yo tengo un Calculi, el Calculi es un concepto, Mechica es un concepto que se origina desde antes de la invasión, mal llamada conquista. En la invasión se destruyeron muchas cosas, templos, cultura, conocimiento, libros, todo. Pero quedaron, quedó parte de ese conocimiento por la tradición oral. En la tradición oral se transmitieron todas esas cosas. Para los que les interese la lectura, para los que les interese saber un poco más del concepto Calculi, que viene siendo simple y sencillamente un barrio, un barrio con una comunidad, con varias casas, varias familias. Y los barrios se componían de 20 familias, no más de 20. ¿Por qué? Porque así funcionaban mucho mejor. Y cada barrio tenía su especialidad. El barrio que trabaja la pluma, el barrio que trabaja el barro, el barrio que trabaja la agricultura, el barrio que trabaja... Y todos juntos compartían que se hacía el truete. Así sobrevivían las comunidades. Esos estudios de Romero Vargas y Tupide, que hizo mucho estudio para los que les guste leer. Esta es como nuestra Biblia para nosotros, porque hemos adoptado todas esas formas de vida y hemos fundado. Y en Estados Unidos ahorita no tengo el número exacto de Calculis que existen en Estados Unidos, pero existen. ¿Por qué? Porque nos vemos en esa necesidad de que llegamos a un país extraño y de que no somos de allá, somos de acá. Pero ya cuando estamos allá, ya no somos ni de allá ni de acá. Entonces, es un conflicto muchas veces que es vivido y tratamos de ver la forma de cómo podemos sobrepasar eso y seguir inculcando a nuestras gentes, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo lo inculcamos? Pues formando esos Calculis. Porque en esos Calculis se practica la anularia, se practica los temas claves, se practica la curación natural, se practica el tener ayuda a las mujeres que están embarazadas con parteras, el tener su asistencia para su embarazo por medio de una partera que le va a ayudar con hierbas, que le va a ayudar con un temazcal, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ese Calculi en donde contamos con una infinidad de cosas culturales, espirituales. Hacemos todos los ritos como sacerdotistas que somos. Podemos realizar todos los ritos antiguos, ancestrales, como que son. Por eso, a barra de tima que viene siendo el catolicismo matrimonio, siempre hay el nombre que viene siendo como el bautista. Debido al secretismo, muchos de nosotros crecimos en familias católicas, pero sin embargo, con ese todavía, esas enseñanzas que nunca se quedaron en el olvido, quizás sin practicarlas, mi abuela, pero sí las practicaba. Ella se llamaba, se hacía llamar católica, era católica y ella era muy, muy católica, muy espiritual, yo creo que es el término que más me gusta de alguien, espiritual, porque creía, porque tenía fe y por ese secretismo, pues se dejaron llevar por el catolicismo. Pero dentro de todo eso, preservar muchas cosas que nos han servido ahora, otro día. Entonces, en esta, en este camino, ¿verdad?, que he escogido en mi vida, por eso es importante esta misión para mí, de poder llevar ese conocimiento y tenerlo en los Estados Unidos, porque mi gente lo necesita, nuestra gente lo necesita, lo utiliza, lo pide, lo hace. Estamos ahorita en el Calculi participando con cuestiones comunitarias, con una academia que se acaba de abrir allá en Austin, Texas, la academia se llama Academia Cuauhtli, y me pidieron mi colaboración para poder llevarles danza a los niños, pero nosotros les llevamos danza a los niños, les llevamos asistencia a los padres de familia que acuden, porque la danza, pues, es una forma espiritual, aprenden danza a los niños, pero también las mamás, los papás al ir a la clase, se les da también información que es básica, importante, social, política, especialmente ahorita, ahorita están los maestros ocupándose, los maestros se convierten en trabajadores sociales, los danzantes y entonces nos convertimos en curanderos, y así, por la necesidad, la migración nunca va a parar, somos seres que digan, todo este continente está desarrollado por medio de la migración también. Mi abuela tenía parientes en Nuevo México, y ellos viajaban sin ningún problema, en aquellos tiempos se viajaban en carretas, o lo que le llamábamos en aquel tiempo, mulas, que eran como bandones que iban tirados de mulas, se manejaban de esa manera, entonces hubo migración a Estados Unidos desde hace mucho, ustedes que estudian antropología, ustedes se pueden dar cuenta de que si revisan sitios sagrados en Estados Unidos, hay petroglifos, que se les reconoce como petroglifos, mechica, se identifica como Tlalo, como Quetzalcóatl, ¿por qué? ¿cómo y cuándo? ¿cuándo llegó aquí? Este territorio norteamericano, de los sitios norteamericanos, pues hubo migración, había migración, porque no había esas barreras en esos tiempos, entonces va a continuar, haya muro o no haya muro, vamos a pasar por tiempos muy difíciles, estamos viviendo esas profecías que los abuelos nos decían, esas profecías de que el contor y el águila se tiene que ocupar, nos estamos abriendo, nos estamos contando, estamos compartiendo conocimientos, nos estamos enriqueciendo, pero ahorita en estos tiempos vamos a sufrir un poco porque va a haber bastante deportación, se van a venir tiempos muy difíciles, ya lo dicen los abuelos y ya lo decían antes, nosotros como parte de todo este estudio, estudiamos el Códice Morquia como un códice que se le llamaba el Códice del Destino, algunos le llaman de la Divinación, más bien es un Códice del Destino, porque aquí por medio de su fecha de nacimiento se determina cuál es el destino de la persona, qué es lo que está pasando, y aquí en este códice se puede ver, es un estudio mucho, mucho, muy intenso que hemos llevado con la abuelita Tonalvi, que es nuestra jefa mayor, nuestra abuela mayor aquí en el mecho de Tenochtitlá, y ella es la dirigente de la Arce de la Luna, entonces ella, por medio de ella nos ha estado aprendiendo este códice, ella y su esposo, un señal, que ya para descanse, ya no está aquí con nosotros, ellos identificaron todos estos símbolos trabajando con el concepto de ancianos de Teotihuacán, entonces tiene muchas bases muy importantes aquí, y aquí nos indica lo que está pasando ahorita en estas fechas, porque es como un descubrimiento que ellos hicieron en aquellos tiempos, lo que significa, aquí viene por ejemplo glifos que indican que hoy en día se está utilizando mucho la cesárea para las mujeres, está el glifo que está muy clarito, que está con el vientre abierto, y está saliendo sangre, y está saliendo un ser, y todo lo que indica en ese glifo, están diferentes glifos que nos indican que son tiempos sumamente devastadores ahorita los que estamos viviendo, sin embargo se ve el otro glifo en donde la mujer está abrando a luz de una forma natural, y cosas así que vemos aquí en este libro, Jódice Borgia, de aquí tenemos el tonalá, el estudio del destino, y con esto determinamos muchas cosas como la siembra de nombre, el trabajo que se les puede asignar, igual así como en aquellos tiempos, dirigir a la gente espiritualmente, pero también con unas bases que tenemos, estos son nuestros tiempos, estos son nuestros vestigios que han quedado de nuestra gente, y nos hemos dado a esa labor, es una labor muy fuerte, es una labor muy importante, es una misión, hagan de cuenta que se dedica uno toda la vida a esto, y nos dedicamos, y hay personas que la familia completa se dedica en el Calcú, y Teucal, y Teodoro, en Texas tenemos familias que están viviendo todo esto, y los niños están creciendo de esa manera, y fomentamos todo esto, tenemos cursos de diferentes, tenemos invitados que llevamos a dar también allá para poder seguir aprendiendo. Nosotros no pretendemos que sabemos todo, nos seguimos preparando como en cualquier profesión, una profesión que deja de prepararse, entonces ya no se retroalimenta, y ya se queda estancada. Nosotros lo vemos así de esa forma, esta profesión espiritual requiere de estudio, requiere de trabajo, requiere de vivencias, requiere de experiencias, entonces todo esto, ustedes como antropólogos, como estudiantes de antropología, es importante que quizás no nada más lo vean en la forma del estudio, pero que lo vivan, que lo puedan vivir, que vivan experiencias, aquí es una gran experiencia el estar aquí, que consulten con los curanderos, con las personas que están aquí, que vivan ese temazcal que va a haber, creo, el sábado, no recuerdo cuándo, que todas esas dimensias que lo tengan, porque ya les va a dar ese otro lente, ya se van a poder poner el lente, no solo el lente europeo. Como les digo, todos los que fuimos académicamente preparados, tenemos ese lente europeo, y nos cuesta a veces trabajo quitármelo, y tenemos que centrarnos y pensar y decir, ¿qué es el trabajo que voy a hacer ahorita? Voy a hacer un trabajo espiritual, entonces ahorita no cabe esto, ahorita me lo quito esto para poder acercarme y hacer la cuestión espiritual solamente. Esa cuestión espiritual no se mide, no se compra, no se ve, se siente. Es decir, eso es lo que quería compartirles con ustedes, que por eso el curanderismo es muy importante en Estados Unidos, llevarlo, seguirlo llevando y seguirnos preparando. Hasta la mañana.